Hace unos días una supuesta excuñada de Mariana González Padilla, actual pareja de Vicente Fernández Jr., dio una entrevista para la revista TV Notas. Ella contó que tristemente en 2016 a su hermano se lo llevaron. Unas personas en contra de su voluntad a los pocos días lo encontraron sin vida. Esta chica señaló a la conocida Kardashian mexicana como la responsable de este acto. Por supuesto que cuando salió la emisión de la revista se generó un escandalazo enorme. Todo se va a arreglar directamente con los juzgados. La próxima semana ya sale todo. Lilia Yolanda es el nombre de la mujer, que asegura es excuñada de Mariana González. Ella dijo sin tapojo alguno que sospecha bastante que la actual pareja de Vicente Fernández Jr. estuvo detrás de lo sucedido con su hermano. Lilia contó que después de lo sucedido, Mariana se fue a vivir a Dubái. Ella dejó de tener contacto con su familia y cuando regresó, de la nada comenzó a construir una enorme residencia. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Quién sabe? En la entrevista, esta mujer también se dirigió a Don Vicente y a Doña Cuquita. Ella mencionaba que Mariana era una mujer de cuidado, que era una casa a fortunas y que tarde o temprano le podría pasar lo mismo a Vicente Jr. Después de esto y de haber pasado momentos en silencio, Mariana por fin habló. A través de las cámaras y micrófonos, ella mandó un mensaje bastante fuerte a su excuñada. Esa no es mi cuñada, yo eso todo es una mentira que se va a arreglar en los juzgados. Mariana dijo que esta mujer únicamente quiere sus cinco minutos de fama o tal vez ganarse cinco pesos. Al final dijo que sean peras o sean manzanas, todo se arreglaría. Incluso añadió que no tenía por qué dar declaración alguna, ya que todo la arreglarían sus abogados. Están acabando con mi prestigio, con el de mi familia, pero por eso nos vamos a ir por la ley a... ¿Legal? Por supuesto que las declaraciones en la revista TV Nota son súper fuertes. Por esta razón Mariana tomó la decisión de llevar todo por la vía legal, para que de una vez por todas se pueda acomodar todo, si es que hay algo que se tiene que acomodar. Pero a ver, la pregunta principal que nos hacemos es... ¿Qué es lo que opina Vicente Fernández Jr. de todo este escándalo? Seguro que Mariana dijo en esta entrevista, Vicente la apoya en todo. No, Vicente me apoya todo, estamos muy bien, su familia se va a quedar como lo que es, una gran men... Los comentarios de apoyo a Mariana en redes sociales no se hicieron esperar, pero también hubo quienes la señalaron, asegurando que sí tenían bastantes dudas. Y es que salieron unas fotografías de Mariana González, antes de todas sus cirugías. La verdad es que sí luce demasiado diferente. Y no estamos diciendo que tiene algo de malo realizarse estos procedimientos quirúrgicos, nada que ver. Lo que sí nos preguntamos es, ¿de dónde sacó tanto dinero para hacerse tanta cosa en el cuerpo? Una cirugía estética no es nada barata. Vicente Fernández Jr. es uno de los hijos de Don Vicente y Doña Coquita, que más ha generado polémica. Él no solamente acapara los medios de espectáculos, por todos los contratiempos que ha tenido con las mujeres con las que se relaciona. Si no es eso, es que está inmerso en la política, o que de plano ni se aparezca en plena campaña electoral. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.